Y es un tema que ha preocupado y mucho sobre todo porque creció un gran porcentaje. Y prevenir y eliminar sobre todo esta actividad y sobre todo esto que se viene dando ya, sobre todo lo que fue la pandemia, pero en general en los últimos años hay que trabajar en conjunto. Y para eso vamos a preguntarle a Georgina Stico, que es cofundadora y directora de Grow, que ha trabajado sobre la temática, gracias por atendernos en principio, y preguntarle cómo se puede empezar a trabajar esta cuestión, sobre todo cuando uno lo padece y no sabe cómo actuar. Bueno, antes que nada, buenas tardes, un placer estar con ustedes charlando sobre este tema, ¿no? Bueno, separo la pregunta que me hiciste en dos partes. Una, cómo empezar a trabajar sobre esto, y creo que lo primero que hay que hacer y lo primero que tienen que hacer las instituciones es sensibilizar cada vez más, ¿no? Hablar sobre este tema, reflexionar sobre cuáles son los comportamientos que se consideran violentos. Estamos pasando por un momento de un cambio de paradigma bastante grande que justamente hace que nos replantemos cómo son nuestras relaciones vinculares y creemos que cuanto más sensibilizada esté la población, también sea más fácil empezar a realizar este tipo de denuncias o este tipo de consultas para identificar determinados comportamientos que asumimos como naturales como violentos, ¿no? Porque sobre todo en generaciones por ahí de personas que hace 20, 30 años están trabajando, que aprendieron una manera de trabajar, aprendieron determinados códigos, lo que hacen es seguir aceptando esos códigos, ¿no? Y no repreguntarse. Y las nuevas generaciones que están ingresando se encuentran con esto y es donde empiezan como estos debates. ¿Cuándo o cuál es el límite entre lo que siente uno la sensibilidad o esa violencia laboral? ¿Cuándo me doy cuenta que realmente estoy siendo quizás hostigada y no es una percepción mía? Bueno, eso es súper interesante lo que preguntas, porque siempre va a ser una percepción, por un lado, ¿no? Esto es algo súper interesante que trajo el convenio 190 de la OIT que el país acaba de ratificar en noviembre de este año, a través del cual tenemos que cambiar las definiciones que usamos hoy sobre violencia y sobre acoso laboral. Pero un punto muy importante de este nuevo convenio internacional es que lo abordas desde el aspecto subjetivo, ¿no? Cuando vos, como persona, sentís que ya estás mal, que está teniendo un impacto sobre vos, ya eso es violencia. Obviamente que hay distintos niveles y distintas situaciones, ¿no? Es lo mismo un chiste, bueno, estoy mirando ahí las escenas, como que alguien me golpee o que alguien me insulte o que, no sé, que el acoso laboral, ¿no? O el acoso sexual. Hay distintos tipos de violencia que se viven de distintas maneras. Lo importante como organización es poder identificarlas lo antes posible para que no lleguen a cosas mayores. Si vos estás en un ámbito de trabajo donde continuamente se permiten hacer comentarios discriminatorios o chistes que pueden ser denigrantes, o se permite que determinados líderes, digo líderes porque en general son ellos y ellas los que suelen levantar la voz, y uno asume que ese levantar la voz es parte de la personalidad de la persona y no es que es una manera autoritaria de liderar, tenemos un problema, ¿no? Entonces, justamente la percepción individual es el límite. Y hay que entender también que estas percepciones individuales no son las mismas de persona a persona. Entonces, algo que quizás a vos te puede resultar como violento e incómodo, a otra persona no. Entonces, bueno, hay que trabajar con esto, hay que hacer que la persona, el trabajador, la trabajadora se sienta acompañado, se sienta contenido dentro de la institución, y hay que trabajar, obviamente, también con las personas, digamos, agresoras, para que puedan cambiar también sus comportamientos, ¿no? Hay una posibilidad de cambio porque tenemos que poder reaprender la manera de relacionarnos. Yorsina, evidencio esto mismo de la violencia laboral por la falta, si se quiere, como dijiste recién, la falta de líderes. ¿Es así? Yo diría, sí, hay como una ausencia de responsabilidad de parte de los líderes y de parte de las instituciones de asumir este tema, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos estás en un equipo de trabajo donde ves que entre los compañeros de trabajo estas situaciones suceden y vos no haces nada, sos cómplice, ¿no? Si vos conocés que vos sos un líder o un director o una directora y ves, conoces a otro compañero o compañera que en otra área distinta está sucediendo algo y vos no lo decís, no lo nombrás, estás, no digo siendo cómplice, pero no estás ayudando a cortarla. ¿Por qué es tan importante el rol de los líderes? Porque construyen cultura, ¿no? Los y las líderes tienen el suficientemente poder dentro de las instituciones de poder parar y detener estas situaciones. Que quizás un compañero de trabajo no está en el mismo lugar y no está en la misma situación. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder su trabajo. Porque tiene miedo a las represalias. Por eso es tan importante el rol de los y las líderes. Y acá es muy interesante porque muchas veces también lo que encontramos es que las instituciones, pensando en quienes representan a las instituciones, no logran también entender su responsabilidad en relación a cómo prevenir estos temas y cómo actuar ante estos temas, ¿no? Porque los terminan reduciendo a conflictos entre personas. Y no son conflictos entre las personas. Si pasa dentro del ámbito laboral, y cuando hablamos de ámbito laboral, no es solamente la oficina. Es el trayecto, mientras estoy yendo al trabajo, cuando salgo del trabajo, si estoy en una fiesta, una reunión que es organizada por gente del trabajo, todas las conversaciones que pasan a través de las redes sociales, todo tiene que ver justamente con ese mundo laboral, ¿no? Por eso no se habla de la oficina, sino se habla del mundo laboral. Quiero detenerme en ese conflicto de personas entre pares que mencionabas. Imagino que, bueno, ante tanto conflicto después se llegaba quizás a una inestabilidad mental, alguna frustración o estrés. ¿Es lo que más creció en esta pandemia? ¿Quizás la violencia psicológica, si se quiere? Mira, la violencia psicológica siempre fue, es la más común, por lejos, ¿no? Entre el 60 y el 70% de las personas que hacen este tipo de denuncias, las denuncias que realizan son denuncias que tienen que ver con la violencia psicológica. Como violencia psicológica entendemos a cualquier tipo de, es decir, de chistes, de comentarios inapropiados, como también pueden ser comentarios denigrantes, de comentarios que legitimen lo que el trabajador o la trabajadora está haciendo, ¿no? Cuando alguien te dice constantemente que tu trabajo está mal hecho, pero no te da herramientas para entender por qué, cómo, ¿no? Ese microcontrol que se hace sobre el trabajo de cada uno, hablan de esa violencia psicológica. Lo que apareció durante la pandemia, y acá retomando lo que vos dijiste, es que me pareció también sumamente importante, hubo como una primera sensación al inicio de la pandemia que se estimaba que iba a bajar la violencia laboral porque ya no íbamos a estar como compartiendo en el espacio de trabajo. Sin embargo, lo que se vio es que aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque aumentó eran otros tipos de violencias, ¿no? Aumentó esta violencia, la que se da a través de las redes sociales, que también es una violencia psicológica. Pero también aumentó una violencia que es la patrimonial, la que tiene que ver justamente con el salario. ¿Por qué? Porque se dieron estas situaciones que ustedes comentaban. O gente que tuvo que trabajar muchísimo más y estar sobrecargada, y no se le paga por esa sobrecarga de trabajo, y no es una sobrecarga consensuada, o se le sacaron tareas, o se redujeron los salarios, y todo de una manera muy arbitraria, ¿no? Sorcina, en principio, bueno, ¿cómo uno, o hasta uno, cuándo puede aguantar este tipo de situaciones? Seguramente va a depender de cada uno, ¿no? Pero ¿hasta cuándo uno puede seguir esperando este tipo de actitudes? O lamentablemente, porque las tiene que vivir diariamente, ¿hasta cuándo uno dice, bueno, hasta acá, listo, yo ya no aguanto más, lo tengo que denunciar? ¿Pero a quién lo denuncia? ¿A quién se lo dice? ¿A quién se lo reprocha? Porque, como decías vos, muchas veces decírselo al propio jefe termina siendo un problema, porque es justamente el que hostiga. Bueno, ¿a quién reclama uno? ¿Y hasta cuándo uno se pone ese límite? Mira, yo creo que lo ideal y que sería para poder cambiar estos comportamientos es que no existe ese límite. ¿En qué sentido? Te dice algo que te incomoda, lo decís, ¿no? A veces usamos una palabra que no sea la denuncia, que sea la de la consulta, que sea la del reclamo, que tenga como un peso un poco menor, porque cuando decimos, bueno, te invitamos a denunciar, por ahí las personas también se asustan un poco, va, un poco, se asustan mucho, ¿no? Como, ¿cuál es el impacto que tiene mi denuncia? ¿Lo tengo que demostrar? ¿Cómo lo demuestro? No me van a creer. En cambio, si vos haces un reclamo, si vos haces una consulta ante una determinada situación, hay como simbólicamente la idea de que por lo menos hay otro tipo de soluciones. Ante un grito que está mal dado, ante una actitud que a mí me incomoda, inmediatamente debería, es decir, obviamente, si la persona que hace la agresión es un líder o un director y yo no me siento cómoda en poder decírselo, voy directamente al área de recursos humanos. Es decir, sería como el canal oficial dentro de las instituciones. Ese sería el mejor canal. Siempre y cuando, obviamente, haya personas que estén dispuestas a escuchar, que estén formadas para poder, como, tomar este reclamo y dar una devolución, ¿no? Un trabajo, porque no es solamente te escucho, que es sumamente importante, sino, aparte de escucharte, veo qué hago. Es decir, entonces, es el área de recursos humanos, es el área de legales, es el área de compliance, el que se encarga de generar alguna estrategia integral para prevenir que esto siga sucediendo y en algunos casos ver de qué manera también generar medidas reparatorias para la persona que ha sufrido esta violencia. Georgina, y para aquellas personas que por ahí no se animan, porque por ahí también debe ser bastante difícil tener que ir a conversarlo con algún jerárquico o algún superior, o simplemente quizás entienden que no se puede llegar a solucionar el problema. ¿Qué se les aconseja en ese caso? Mira, en ese caso, yo siempre aconsejo ir al Ministerio de Trabajo, ahí está la oficina de asesoramiento hacia la violencia laboral, que después podemos pasarles el link y la página web, donde ellos toman también estos reclamos y actúan, es decir, generan entrevistas y van actuando. Esta oficina que está a nivel nacional, pero actúa sobre todo en lo que es Caballera Buenos Aires, tiene otras oficinas alrededor del país que es importante, bueno, conocerlas, porque sería como el otro espacio donde ir a consultar, que las pueden acompañar, porque es una oficina de asesoramiento, los pueden acompañar en este proceso de realizar la denuncia, o no realizar la denuncia, pero de llamar a la compañía, de contarles que está sucediendo esto, y de proponer propuestas de cambio. Creo que es un camino alternativo bastante interesante. Obviamente esto, para que estén una idea, si bien la oficina de asesoramiento laboral existe ya hace, desde el 2004, casi 16 años, está tomando otra importancia en los últimos tiempos, digamos, porque el tema está en agenda, ¿no? Porque ahora podemos hablarlo, porque podemos discutirlo, porque podemos tener estos espacios. Y estamos en un proceso de transición, donde después de la firma de este convenio, de esta ratificación que hicimos hace menos de un mes, mañana va a ser justamente un mes, la Argentina tiene todo un año para adaptarse, para generar las medidas correspondientes, tanto desde el Estado, los sindicatos y las empresas, para que todas y todos los trabajadores, sean formales o informales, tengan las posibilidades de hacer estos reclamos y de tener una respuesta. Imagino mucha gente del otro lado, trabajadores y trabajadoras que están, por supuesto, esperando su palabra, porque lo están padeciendo, no saben cómo hacer. Así que, Georgina Tico, que es cofundadora y directora de Grow, muchísimas gracias por su tiempo, por brindarnos un poco estas palabras, que obviamente la gente espera, y también, del otro lado tenemos que decir, es una actividad compartida, de tratar de eliminar este tipo de violencia laboral, que no debería existir, se debería trabajar en situaciones y lugares más amenos, sin embargo, lamentablemente, no todos lo entienden así. Muchísimas gracias por su tiempo. No, un placer, muchas gracias. Cualquier cosa, duda, si no también nos pueden contactar, que les vamos a facilitar la información que necesiten. Gracias. Gracias.